La segunda 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 segunda. ¿Pero qué? ¿La abuela trabajará, monito? ¿La abuela trabajará así? ¡Ah! ¿Trabajaste? No sé si le habían soltado. Sí, creo que usted seação. Yo volví del colegio. ¿ aussie que o domingo? Yo aussi estoy tranquilo. Entonces, ¡ôi, men! Yo soy yo participativo. Yo soy yo space. mira mi cuenta te compras una laptop ah no pero espera los youtubers usan unas cosas para ver cuanta gente nos ve si cuanta gente le gusta el video acá te vamos acercados acá vamos a hacer tu mesa para que pongas tu laptop acá y pongas acá tu cámara para que transmitas en vivo ¿está bien? ¿que quieres ser de grande? ah youtuber y debe ser veterinario a la vez youtuber y la vez veterinario y tenerse un youtuber veterinario ah es verdad ah voy subido de veterinario ah 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 No, 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 no. Espera un momento, bueno, mamá, déjame, mami, déjame, déjame, déjame. No por ti aquí. Esto va a estar muy difícil, un poquito más fácil. Bueno, la esquita. ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve? O así. ¿Tintién? ¿Tin, din, din? No hay nada. La esquina. Si hay un buen, es bueno. El baño, el baño, el baño porque no está en esto que no se consigue, pero es el baño. Si hay un buen, no hay nada. El baño, el baño, el baño. Está bien papá, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, no creo que no hay nada por acá. La última que se hay tres. Aquí. 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 Ahí va, no, ahí va, no. Ah, no, no, es pipí. Aquí es. Aquí. 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 Aquí no hay nada. No es más. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ahí queda un fallo porque me voy a morir todo. ¿Qué es eso? ¡Kilaka! ¿G pseudios? Pica, pica este, pica este 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 Pica, pica este Pica, pica este 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 Pica este